buenos días mis amigos youtubers qué tal fíjense los políticos dan risa con el viejo cheque el cheque se va a probar de eso no tengan duda de que el cheque va a ser aprobado por los congresistas eso no tiene duda le voy a hablar sobre ese tema de por qué ahora y sobre algunas cosas más que son de importancia en estos tiempos cuando la economía del bolsillo está abajo antes quiero decirle gracias siempre tengo que dar gracias la persona agradecida damos gracias gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal y los mensajes que me envían muy bonito muchas gracias a las personas que vienen nuevas y se quieren suscribir por favor háganlo esto es gratis y este canal es para ustedes así es que like y la campanita por favor mi nombre rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana importante mi instagram es polanco rafael 062 fíjense no tengan duda nunca de que el cheque va a ser aprobado el cheque va a ser aprobado fíjense ya yo en otros vídeos he explicado las razones de por qué el cheque va a ser aprobado y le he dicho en algunas oportunidades que me estoy jugando la faja con este caso por eso últimamente no estoy subiendo vídeos de otra índole sino simple y llanamente estamos subiendo vídeos hablando sobre el cheque y sobre las ayudas económicas de del gobierno la razón de que el cheque va a ser aprobado se lo voy a explicar pero los políticos dan risa con el viejo cheque porque el viejo cheque le voy a decir por qué porque ya no es nuevo figúrense que tenemos más de dos meses hablando sobre este cheque de estímulo económico que deben de aprobar en la cámara alta por los congresistas de la cámara baja hicieron su propuesta los congresistas de la cámara alta también hicieron su propuesta el presidente también ha hecho su propuesta o mejor dicho dice que va a firmar el cheque y por qué los políticos dan risa porque es una estrategia política el no ponerse de acuerdo ahora para ponerse de acuerdo cuando a ellos le convenga no podemos brutalizarnos no nos pueden coger de chivo de piatorio ni de conejillo de india tenemos que ser un poquito más inteligente que es lo que están tratando de hacer los políticos simple y llanamente aprobar el envío del cheque cuando a ellos le convenga ni me refiero a los congresistas republicanos ni me refiero a los congresistas demócratas me refiero a todos porque eso es política de que el cheque viene yo no tengo duda de que el cheque viene ya yo conozco estos asuntos yo vengo de un país que las cosas se dan cuando le conviene a los políticos y es normal no lo tomen a mal es normal que ellos traten de usar ciertas estrategias para ayudarse políticamente y lograr posicionarse como presidente como senadores como por lo como lo que sea el cargo que busquen así son los políticos para aquellas personas que están sorprendidas y están dándose cuenta de que el cheque lo están reenviando y reenviando y dándole a larga ya no es nuevo el cheque ya es un cheque viejo bien fíjense no se han podido poner de acuerdo y ahora en el receso se está diciendo en la web en las noticias de que ellos siguen en conversación para ver cómo le gusta la forma de ponerse de acuerdo en algunos puntos señores si no se pudieron poner de acuerdo duramos más de un mes esperando que vinieran de un receso esperando que ellos del día 20 de julio al día 7 de agosto que estaban reunidos tomaran decisiones con respecto a este cheque y a otros porque no solamente es el cheque es un parquete de ayuda económica también asuntos sobre pago de la renta aquellas personas que lo que están atrasada con su renta disminución de los impuestos a la nómina y muchas otras cosas más pero si no pudieron ponerse de acuerdo en 15 días como piensan ustedes que se van a poner de acuerdo ahora que está en el receso o sea es un asunto que se cae de la mata por eso digo que da risa como los políticos actúan hoy en estos días de hoy porque no piensan en la clase pobre ni piensan en la clase que está pasando necesidad económica todos sabemos el porqué el problema del coronavirus ha llevado a la gente a que su economía se reduzca en más de un 80 por ciento entonces ya pasaron los 15 días de excepción estaban excepcionando llegó el día 7 de agosto se fueron al receso y ahora me vienen a decir que están dialogando de nuevo a un receso para ver si se pone de acuerdo con el cheque o es que no nos quieren tomar como persona bruta como estúpida no es de esa forma que se debe actuar es diciéndole al pueblo lo que hay la fecha del cheque es cuando esté cerca al día 3 de noviembre que vienen las elecciones que le digan así y resuelto el problema porque sabemos de que el cheque va a ser aprobado de eso mi gente no tengan duda no pueden tener ninguna clase de duda con respecto a eso el que tiene rodeo de frente sabe que el cheque si se va a enviar ahora cuando viene a ver hoy a lo que va a suceder le voy a explicar aquí por adelantado porque ya en otros vídeos le he dicho cosas que luego se han cumplido porque yo no digo cosas al azar yo digo cosas que la analizó primero cuando viene a ver ese cheque no se va a aprobar no va a ser aprobado por consenso ese cheque va a tener que pasarlo como hicieron con con el primer cheque de estímulo económico que tomaron una decisión y para 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 y enviaron el cheque eso mismo va a pasar ahora el cheque nunca se va a poner de acuerdo es muy difícil porque los demócratas ya hicieron una propuesta donde hay alrededor de 3 billones de dólares incluidos para diferentes cosas y también está incluido ahí hay los inmigrantes indocumentados que es uno de los puntos principales o crítico donde los republicanos no quieren no quieren que vaya incluidos los inmigrantes indocumentados y tampoco quieren que sean 3 billones quieren que sea un billón son de los puntos críticos principales por lo cual nunca se han querido poner de acuerdo pero ustedes creen que esas cantidades son al azar no señores es política yo digo que esta cantidad es mucha y yo digo que aquella cantidad es poca entiende lo que digo no nos ponemos de acuerdo y al final damos como hacen los gallos una patada loca y le ganan al otro señores eso es lo que va a suceder aquí no se va a llegar a un consenso y va a tomar que va a tener que tomar una decisión y enviar el cheque a la gente no sé cómo lo harán porque un punto un dato que le voy a dar el cheque no se puede hacer por orden ejecutiva una orden ejecutiva tendrán que ponerse no sé como digo para atrás tendrán que ponerse de acuerdo en algo ahí y decir ok 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 lo otro lo vamos a dejar a un lado pero vamos a enviar el cheque a la gente porque están desesperado pero cuando va a suceder eso eso va a suceder cerca del día 3 de noviembre que vienen las elecciones presidenciales para este país de eeuu así es que no esperen eso antes es cerca cerca quiere decir que puede ser a finales de noviembre cuando el cheque se venga enviando perdón se puede que llegara un acuerdo se puede llegar a un acuerdo a finales de octubre para que el cheque le venga llegando a las mayoría a principios de noviembre cuando ya estemos en elecciones así es que tengan eso pendiente porque este video lo quise subir solamente para decir esa parte de cómo actúan los políticos no quise dar ninguna otros otros datos aquí de cómo actúan los políticos a conveniencia personal cuando vienen las elecciones y créanme señores que es normal no lo tomen a mal en este mundo hipócrita eso es normal así es que no olviden suscribirse like al video por favor bye bye a a b a a a a a